saludos cazalogros bienvenidos a la guía de from earth to heaven este juego salió a la venta el pasado 10 de septiembre de 2021 por 6,99 es un título que podéis completar literalmente en dos minutos ya que lo único que tenéis que hacer es entrar en el juego y elegir un nivel de cada uno de los mundos que hay en el juego cuando lo hagáis todos una vez que cargue incluso antes de que cargue el escenario os va a dar el logro una vez os lo de volvéis al menú cambies de mundo y vais así haciendo todos los niveles hasta que tengáis 2000 gs y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video